Bueno, este es la Fuentes Beethoven en San Salvador, ubicado sobre el Paseo General Escalón. Bueno, este es el Paseo General Escalón, y la Fuente Beethoven. Y ahora mismo, un pequeño caminato que vamos a ver. Bueno, esta es la zona de Fuentes, aquí sale el agua, sobre esto, ahorita están apagadas. Estas las usan más que todo en la noche, hoy que estamos en invierno, no las ponen a funcionar el agua. Bueno, aquí están las luces y todo. Aquí están las de Escalón. Están las 75. Bueno, aquí han sembrado palmeras, porque los árboles, no hay, no solo palmeras, lo que han sembrado aquí. Este es como un anfiteatro, puede decir, con granerillo. Bueno, esta es la primera calle Poniente, que conecta, empieza desde, esta calle empieza desde la, como llaman, desde el Hospital Rosales hasta aquí en la Fuente Beethoven. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay locales de todo tipo, aquí hay la gente que demos la mala educación de tirar la basura en varias partes. Aquí hay, aquí hay locales de allá. Aquí hay, aquí hay locales de tierra. Aquí hay locales de la Fuentes Beethoven. Hoy es martes 20 de Junio del 2017. Bueno, pasaríamos a la otra zona, al otro de la calle. Vamos aquí a cruzarnos la calle. Aquí está el Museo General Estalón. Bueno, esta es la otra zona. La otra zona de las fuentes de Tobias. Aquí se encuentran otras fuentes. También lo mismo es apagadas. Solo las encienden en una noche. Ya en el fondo se mira galerías. Esta es la otra zona. Aquí hay otras fuentes de Tobias. Y aquí del parque, de las fuentes de Tobias. Aquí el parqueo del Tabernáculo Bíblico, amigos de Israel. Esta es la Avenida Olímpica. Esta es la Avenida Olímpica en San Salvador, El Salvador. Aquí un pequeño monumento, José de San Martín. José de San Martín, 1778, 1850. Bueno, y aquí pueden leer ustedes como dice. Como dice. Y esta es la estatua de... Bueno, y este... Aquí está el parqueo del Tabernáculo de la Iglesia. Como decimos, del hermano Tobias. Como es conocido. Bueno, y aquí casi finalizando el video. Desde la Fuente Beethoven en San Salvador. Bueno, así se encuentra. Hoy un día nublado por... Hay una onda tropical desde la semana pasada. Y al fondo, y todavía seguimos anunciados por esa onda tropical. Bueno, así se encuentra... La Fuente Beethoven en San Salvador. Gracias amigos de YouTube por ver el video. No olviden suscribirse al canal. Y cuando se suscriban, no olviden... Tocar la campanita para cada vez que este video les traiga las notificaciones. Gracias. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo en sus redes sociales. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Ahora le vamos a ver las notificaciones! Bueno, pues, ahora hasta el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!